Te enseñamos en Medical House cómo proteger tu sistema endocrino. El potfet es la malteada utilizada en la nutrición de las mamitas. Está hecho a base de caseinato de calcio, avena, lactosuero, leche descremada y viene endulzado con sucralosa. Esta malteada contiene todos los nutrientes necesarios para el proceso de gestación y de lactancia. Se toman dos cucharadas en leche, jugo no ácido o en agua dos veces al día y su contenido es de 700 gramos. No olvides visitar www.medicalhouse.com.co para enterarte de los últimos lanzamientos y novedades con el respaldo de laboratorios Naturtech.